Hola, ¿qué tal? Soy Fernanda Campos, bienvenidos. En Bolivia, una campaña busca seguir ayudando a niñas y niños con cáncer. Cerca de medio millar de niños serán beneficiados con la ayuda de todos. Y es que ya comenzó la campaña Caminando por la Vida, Juntos contra el Cáncer. Este sector es auspiciado por Mujer Bonita Boutique. Veamos. Lupita fue un ejemplo de lucha contra el cáncer, sin una pierna producto de la enfermedad. A su corta edad demostró que se puede ayudar con el ejemplo. No tratar de deprimirnos porque, sí, somos seres humanos. Podemos deprimirnos, podemos llorar, pero tenemos que salir de ese estado, no quedarnos ahí. Desde su sitio enseñó que a pesar de los dolores, se puede sonreír y poseer como la cambita en Apuros, nombre con el que fue conocida en las redes sociales. Ella murió en enero del 2020. La vida es hermosa. Tenemos que vivirla al máximo, soñar en grande. Los límites no existen, entonces los límites están en la mente. Es una más de cerca de 120 niños y niñas de cada millón de habitantes que sufren de algún tipo de cáncer en Bolivia. De ellos, uno de cada cuatro reciben atención médica. Son 10 años que estamos en la ciudad de La Paz trabajando por los niños y por las niñas con cáncer. En 10 años se han aliviado muchos, o sea, por lo menos han mejorado los niños. Es increíble cuando nosotros asumimos la responsabilidad de manejar Caminando por la Vida, que nos entregó Patricia Vizcarra, la tasa de recuperación de los niños era muy bajita. A medida que nosotros fuimos recaudando cada año más y más dinero, el año pasado llegamos a recaudar 1.200.000 bolivianos, la tasa de recuperación estaba en un 30%. Detectado el problema y las falencias de los hospitales públicos, amigos y fundaciones se unieron para ayudar a las familias en la campaña Caminando por la Vida. Pero realmente la solidaridad de las personas está haciendo que los niños tengan una real esperanza de vida, que podamos lograr su recuperación. Este pasado fin de semana concluyó la primera etapa en La Paz. La partida fue en Las Cholas y se caminó por 12 kilómetros hasta llegar al club de tenis bochilla. Los voluntarios jóvenes de colegios, de universidades, que están con estas latitas, que los van a ver por toda la ciudad en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, se van a aportar desde un boliviano. En medio de la felicidad de los padres de familia, con niños con las enfermedades, se anunció también que este próximo domingo la meta de recaudar fondos era en Cochabamba. Los tickets de Las Poleras igual van a estar en todas las empresas con las que estamos aliados, las pueden adquirir aquí en Banco FIE, en las agencias del Banco FIE. La partida será en el parque japonés de la avenida Julio Rodríguez en la zona Calacala y la meta en el Teatro al Aire Libre de la Ciclovía. Un reto más que esperan ayude con más fondos para la lucha contra la enfermedad. Según información del Hospital del Niño, cada año se enferman con cáncer cerca a 120 niños por millón de habitantes. Es por eso que es necesaria su participación. Esto fue Detalle Impacto. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!